hola amigos aquí voy a sembrar el bulbo porque ya me estoy dando cuenta que aquí ve ya ya se está craqueando entonces cogí una este un tiestito como se conoce aquí en puerto rico en otro país se conoce como matera pero en puerto rico se dice de esto es bien fácil bien bien fácil y y y y y y Gracias. 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 Para ver. Gracias. La planta. Ha seguido creciendo. Hasta el nivel. Que tiene. Otro. Hijito. Por aquí. Dejé. A ver. A ver. Si les muestro. Ajá. Aquí. Ustedes. Ven. Que. La planta. Tiene. Otro. Hijo. Y aquí. Ella. Se sigue. Desarrollando. Así que. Nada. Puedense. Mucho. Si les quiere. De todo corazón. Un beso. Un abrazo. Compartan. Y. No olviden. Dar like. Y dejar suscriptores. comentarios